Hola amigos bienvenidos a mi canal. Tras una larga noche de tres galas divididas en interpretación, baile y canto, Josimar se convirtió en el ganador de la nueva temporada del artista del año. El salsero logró imponerse frente a Lau Chulú y Pamela Franco y se hizo acreedor de 30.000 soles. Josimar Fidel convenció al jurado con su interpretación del tema del triste de José José. El cantante se mostró muy conmovido y dedicó su premio a Dios. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos. Es el artista del año, Josimar Fidel, ganador del artista del año. Es la primera temporada, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.